Música Música No fue mi culpa lo que pasó entre tú y yo Te daba todo pero vio que nada te importó Sentado y pensando en todo lo que sucedió Quemando un gallito pa' olvidar lo que pasó Nunca pensé que me ibas a romper el corazón Te amaba tanto pero no sentía lo mismo Tus labios me mentían, tus besos eran falsos Conmigo tú jugabas, la verdad no te importó Hoy hacia amantes y rosas siempre te daba yo Ahora entiendo que el dinero no compra el amor No sé por qué pensé que tú eras diferente Cuando te arrepientas, no quiero que tú regreses Mejor reintente, buscan otra parte si tú quieres Prefiero estar solo y disfrutar de otras mujeres Fuck your feelings Bitch That's right Música Maldita sea porque tuviste que hacerme esto Volver a amar, no quiero pa' jamás pasar por eso Dime que es lo que hice mal porque en verdad no entiendo Pensé que era suficiente darte amor completo No te importó verme pasar por este sufrimiento Así que no me importa si te vas tú al infierno No fue mi culpa lo que pasó entre tú y yo Te daba todo pero vio que nada te importó No sé por qué pensé que tú eras diferente Cuando te arrepientas, no quiero que tú regreses Mejor reintente, buscan otra parte si tú quieres Prefiero estar solo y disfrutar de otras mujeres Música Peque